AECOC ha celebrado en Barcelona la 27ª edición de su Congreso, la cita anual que reúne a los máximos responsables del gran consumo en España. Bajo el lema Liderar en tiempos de incertidumbre, la reunión, celebrada en el Palacio de Congresos de la Ciudad Condal, abordó las principales dificultades y cambios experimentados en nuestro país y en el mercado del gran consumo. Javier Campo, presidente de AECOC, hizo hincapié en su intervención de apertura en que no es posible salir de la crisis hasta que no se recupere la inversión. Tras ella vendría la creación de empleo y después la confianza podrá volver al consumidor. Javier Campo enumeró los principales retos a los que se enfrenta el sector. La subida de las materias primas y la recesión del consumo, los cambios en el comportamiento del consumidor, la incorporación de nuevas tecnologías y la revisión de los modelos de negocio para recuperar a sí mismo la competitividad. Como en anteriores ocasiones, el Congreso AECOC sirvió de escenario para la presentación de novedades y proyectos. El distribuidor catalán Condis Supermercats, en la figura de su director general, Enrique Ezquerra, presentó en sociedad su nueva enseña Condis Life. Hemos identificado y estamos ya lanzando, ya tenemos cuatro tiendas que ya son piloto en ese sentido. Una nueva marca de establecimiento, que es Condis Life, que de alguna manera quiere expresar esa nueva conexión con el consumidor. Juan Pascual, consejero delegado del Árbol, detalló la apertura que el grupo ha realizado recientemente en Valladolid. El futuro es partir de nuevo a pensar cuál va a ser el supermercado del Árbol de dentro de dos, tres, cuatro años. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de abrir un centro significativo e importante en Valladolid, donde está dentro de un conjunto que es probablemente el mayor centro comercial de Castilla y León y uno de los más importantes de España. El consejero delegado de Covirán, Luis Osuna, expuso los últimos proyectos de la cooperativa. Seguimos apostando por el mercado portugués, por la internacionalización de la empresa, en donde ya tenemos las dos plataformas funcionando, tanto la de Aveiro en el norte como la de Algarve en el sur. Y esperamos también, pues bueno, pues muy pronto el poder tener una tercera plataforma dentro del país portugués. Otra empresa española en abordar el mercado exterior es Cascajares, grupo que comercializa platos preparados y elaborados cárnicos que ha puesto rumbo a América. Hoy hemos presentado una novedad estratégica muy importante para esto, para que Cascajares siga creciendo en los próximos años. La gran fiesta americana, el Día de Acción de Gracias, el pavo de Thanksgiving Day. El balance final del Congreso AECOC, según su director general, José María Bonmatí, es muy positivo gracias al aumento de asistentes. Lo que demuestra es que el objetivo fundamental, que es el de crear un punto de encuentro entre fabricantes y distribuidores, pues sale reforzado. AECOC insistió en la responsabilidad a través del liderazgo, tanto por parte de administraciones como de empresas, y en evitar incorporar más incertidumbre a un mercado ya difícil por la actual recesión. Lo que nosotros abogamos es porque no se incorpore más situaciones de incertidumbre o de incerteza en este mercado que haga algo que es necesario recuperar, que es la confianza de los consumidores, la confianza de los empresarios en el futuro, que les permita invertir y crear empleo, se pueda dar. El Congreso AECOC se despide hasta el 23 y 24 de octubre de 2013 en Valencia.